¡Suscríbete! Y que de pronto de vuelta no estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas Yo no quiero ni pensar ¿Qué será de mi vida? Dime que no hay nada que pueda reemplazarme Es amor del bueno Y que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Y nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Dime que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Dime que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo no puedo morir Entiende por favor Y no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí No será para mí Y en que me que yo sé Yo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Oh, 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 oh Hombre Dime que has pensado mucho mejor en las cosas Que el amor que sientes, pues sigues siendo eterno Que hay más que nunca me amas de verdad Porque tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Quirte de mi lado, lo paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mí vas a pensar Nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Dime que yo te lo creo Que soy tu masa con el deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Dime que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es peor creer que me amas Mira no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes, no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor, que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Y entiende por favor, que no es fácil vivir Y entiende que yo te lo creo Que soy tu masa con el deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, 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 quédate mi amor Ay, 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 quédate conmigo La segunda mamá me No hay volumen No es lo mismo Hoy Música Quédate conmigo, mami Carmina, respira Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo, mami Música 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 Música